Hola, hola. Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2 HN. Vamos que suene. Este es el episodio número 12 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de No Más Feedback. Retroalimentación, feedback, acople, pitido feo o como quieras llamarle. El feedback no es agradable y hace que todos de inmediato volteen hacia ti y te critiquen. Este vídeo no pretende entrar en detalles técnicos, complicados y tampoco te brindará la respuesta mágica a tu problema. Pero si quieres evitar el mal rato y sobre todo proteger tu sistema, aquí tienes un par de sugerencias que te pueden ser de mucha ayuda. Número 1. Ajusta la ganancia del micrófono según sea necesario, evitando preamplificar en sobremedida. 2. Prefiere los micrófonos unidireccionales, ya sea cardioides o supercardioides. 3. Coloca los monitores según el ángulo donde el micrófono sea menos sensible, 180 en los cardioides y 126 en los supercardioides. 4. Utiliza un ecualizador gráfico para la salida a monitores, para eliminar puntualmente la frecuencia parásito. 5. Si te es posible, cambia los monitores de piso por monitores de oído. Así evitas feedback y la contaminación en el escenario. 6. Retardar la señal con unos milisegundos de diferencia hará que la onda no se retroalimente. Quizás un tiempo de 10 milisegundos sea adecuado para su correcto monitoreo. 7. Invertir la polaridad de los monitores puede ser una opción muy económica y de grandes resultados. Con esto evitas que ambas frecuencias estén alineadas en fase, por lo tanto, no sea evidente el feedback. Puedes hacerlo digitalmente o invirtiendo la conexión de los conectores. 8. Por último, trata de tener un nivel de monitoreo relativamente bajo. Acostumbra a los músicos a controlar su dinámica y a acercarse al micrófono lo suficiente para tener la mejor ganancia acústica. La música permite decir las verdades que callamos y no se puede explicar por qué sientes tanto. La vida no tendría sentido sin la música. Gaby Moreno. Gracias. Nos vemos en dos.